Para ti, abrazaste mis abrazos Abrazando aquel momento, que fuera el primero Si lo guardara para mi, si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sorriendo como nada de él, como aquel yo Me voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar que tu historia no sea un ser Y si ya debería de todo y todo se olvidó Y si ya debería de todo y todo se olvidó El día de despedida Esta playa de mi vida, y si una comenta Te volví a ver a ti, más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos, dura el mar y el cielo Y que me llamo a ti Y que me llamo a ti, más de cincuenta veranos Y que me llamo a ti, más de cincuenta veranos Voy a escribir la canción más bonita del mundo Y un día de despedida La canción más bonita del mundo Y voy a cantar una vez y sonrata con un segundo Y un día de despedida Y un día de despedida Y un día de despedida ¡Fuerte el aplauso para Angie! ¿Y dónde está Bucaramanga? Se nos escapó el factor X porque no nos alcanzaba la edad Estaba seguidando Pero vamos con la siguiente interpretación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!